Y la ONU aborda la transición de gobierno con las instituciones y con los candidatos. Se preparan para el proceso transicional más largo y complejo de la región. A tres meses de que entre en función su nuevo gobierno, hacer borrón y cuenta nueva se ha convertido en lo común para quienes asumen el nuevo periodo, pero también en algo perjudicial cuando no permite la continuidad de proyectos y programas que muestran avances. Es decir, lejos de darse una transición de poder, existe un corte en las acciones. Los dos candidatos de comprometerse a continuar una labor y no borrar una labor para empezar una nueva, porque si no sería al detrimento de la población guatemalteca. Todos los programas sociales no pueden ser interrumpidos. Para preparar esta transición, la ONU inició a trabajar desde principios de 2015 en reuniones con el entonces presidente Otto Pérez Molina. Esto como una forma de preparar el terreno en las instituciones gubernamentales. Nosotros lo hemos empezado desde enero. Obviamente hubo todos los eventos de Guatemala a partir de abril que han de una cierta manera retrasado, porque a un momento era difícil de trabajar con las instituciones de Estado porque había otras preocupaciones. Ahora el enfoque se dirige hacia los partidos políticos, sus candidatos y equipo de trabajo, de manera que no interrumpan los programas que inciden en el desarrollo social. Hemos analizado los planes de gobierno de los dos candidatos y los hemos cruzado con las prioridades que han sido detectadas por CGPlan y las prioridades que nosotros hemos detectado. Y eso va a constituir una base de trabajo muy importante, porque a partir del 26 de octubre, cuando sabemos quién es el próximo presidente o la próxima presidenta de Guatemala, inmediatamente vamos a sentarnos con los equipos del presidente o la presidenta electa y vamos a trabajar partiendo de este análisis. Por una Guatemala en paz, Lourdes Hércules y Emilio Artiga.